La graduación en Asociación Nazaret implica culminar la etapa intensiva del tratamiento. La más importante, como lo dice la palabra, la más álgila, la que más problemas, implica el momento de sostener la abstinencia, la motivación, las ganas de estar sano, de reivindicar la cultura de la vida, de salir de la cultura del consumo, de la muerte, de las ruinas, bueno, todas esas cuestiones. Es un día muy feliz, es un día de agradecer en realidad. Hoy han logrado, la gran mayoría de los que ingresaron al tratamiento en el último periodo de nueve, diez meses, superar los obstáculos personales más ruinas que tiene una persona en su estructura anímica y emocional. Acá el consumo, yo siempre lo dije, termina siendo una anécdota. Hoy festejamos haber podido reconciliarnos con nuestra propia historia. Eso es un avance extraordinario. Luego de esto, es reinserción social y ya no es tan intensivo el tratamiento en sí. Es sumamente importante y simbólico este día. Aprendimos mucho los equipos terapéuticos en este periodo tan especial que nos tocó atravesar. Tuvimos que estructurar toda la terapéutica, todas las intervenciones de reinserción, de contención, acompañamiento, abordaje familiar, social, laboral, escolar, desde lo virtual. Nosotros, en nuestro corto entendimiento, digo, nosotros lo único que nos hicimos fue consumir. Quizás, quizás. Esa experiencia no la tenemos. Y en nuestro corto, reducido y pobrísimo conocimiento en ese ámbito, pensamos de muy mala manera o prejuiciamos, si se quiere, que luego de la virtualidad nos iba a sostener casi nadie. Nos creíamos demasiado importantes estar al lado del otro y poder contener desde estar al lado. Nos equivocamos. Pero abismalmente estuvieron todos y más. ¿Por qué? Porque en esto de acompañar en el ámbito de la familia, en el ámbito hogareño y demás, otros miembros de la familia se vieron mucho más implicados en este acompañamiento, así como lo es en el colegio, acompañar a nuestro hijo a hacer los deberes, que es una locura, es muy intenso, muy intensivo, estar muy al lado. Bueno, en esto fue lo mismo. Se involucraron muy mucho en los tratamientos y terminaron viniendo aquí a pedir tratamiento. No por rehabilitación, pero sí para estar un poquito a la altura de las circunstancias. Entonces logramos hacer que, de ponerle la cuarta generación que había venido con el problema álgido, con el problema acentuado, un consumo problemático, tener la tercera y quizás la segunda en un modelo de tratamiento, de reducción de factores de riesgo. Nos sorprendió, nos desbordó. Pasamos de tener 30, 40 personas a tener el doble en tratamiento. Y gracias a Dios, no por consumo. Fue extraordinario. Un desafío enorme, desde lo organizacional, lo administrativo, etcétera, etcétera, pero fue extraordinario. Se sostuvo lo que es la misión de la comunidad terapéutica, sí. Son 10 personas que han logrado esto, que es tan importante la reconciliación con uno mismo. Han podido salir de lo que es el auto-victimizarse, la soberbia, el malestar permanente, etcétera, etcétera. Y continuamos, como les decía recién, los modelos de reinserción social. Eso es un acompañamiento terapéutico durante el tiempo que sea necesario, que en post-pandemia se van a prolongar mucho los momentos terapéuticos. De hecho, hoy estamos alojando en esta comunidad, chicos, en modelo residencial. No es el modelo residencial tal cual como se conocía con anterioridad acá en la ciudad, pero es bastante parecido. Solo que tiene una conducción terapéutica intensiva de equipos profesionales. Sigue el proceso de reinserción social. Eso es por lo menos dos años más de acompañamiento terapéutico no intensivo. Una vez a la semana terapia psicológica, una vez a la semana el grupo terapéutico, y las intervenciones que sean necesarias. El alojamiento de fin de semana para aquellos que están en mayor situación de riesgo durante el fin de semana. Tenemos todo el abanico de posibilidades, lo tenemos para implementar hoy acá en Belville. Y tenemos chicos de Belville y de la zona ya conviviendo acá a tiempo permanente en esta comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!